¡Y hay gente de losadores, saludos aquí! con un vídeo más planal y en este vídeo se recordan que jugamos a Jométer Dash en un vídeo anterior wES pues ahora vamos a jugar de vuelta a Jométer Dash y vamos a intentar pasar a Jumper o Jumper, como les digan ustedes y me gusta muy bien si quieren que haga un vlog vamos a ver con su gran disemular, y no os olviden de suscribirse a este canal que subo vídeos buenos no tan buenos me acuerdo que yo dije que no mucho sonido y bueno, también no se escucha no se porque hay que aprender despues voy a ver igual vamos a empezar si bien me quedo un poco calladito es porque quiero estar concentrado y soy un poco hola yo no soy tan bueno en este juego porque una vez estaba jugando al primer nivel y morí como 110 veces y eso yo no lo quería y me logre pan 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 no vamos a intentar pasarlo vamos a intentar ver si podemos llegar a... coño si podemos aprender si podemos poder llegar a mas de números de cifras que llegue que fue 52 que fue mi récord en Humper coño 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 jeje meterme y voy a hacer si quieren otro vídeo con mi cara van a sacar su berg un like y dos artes me voy a llamar y me voy porque no me gusta hacer videos largos ya saben me gusta hacer videos largos y si hago videos largos de raro no quiero pasar no quiero pasar no quiero pasar wey ese pinche cabrón no me se podía hablar en todos los idiomas pam 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 y este carregado y este no esta bueno amigos que me tengo que hacer perdito ustedes saben que yo no soy muy bueno jugando a jugar muy didá entonces ya que voy a pasar en mi video sin gil bueno la cosa es en en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas que cuando yo he empezado jugábamos a un montón de niveles? Y bueno, ahora vamos a ver si ahorita se encuentra abajo Vamos a intentar pasar... Fingertuff Intentar pasar nueve porque siento que no voy a pasar ni... Y en pedo El doli portal No me gusta que no me escuches Capaz que puedes grabar con otro... Con otro... Programa de grabación Y... Pam 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 No es bueno Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video ¡Suscríbete al canal! Y suscríbete a los comentarios Y la meta del like será 12 likes O 10 Como ustedes lo quieran Y bueno, nos vemos en un video ¡Hasta la próxima!